Hablamos ahora de China. Los fabricantes chinos de componentes para vehículos aéreos no tripulados han empezado a restringir las ventas de sus productos a Estados Unidos y los países europeos en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Pekín y Occidente, lo que informa la agencia Blumer quitando fuentes. Según varias fuentes, los productores chinos limitaron o dejaron de suministrar por completo motores, baterías y controladores de vuelo para los drones, lo que ya afectó a las compañías estadounidenses y europeas. La introducción de estas restricciones es un preparativo para las medidas restrictivas más amplias que los funcionarios occidentales esperan que Pekín imponga en el nuevo año, lo que indican personas amenizadas con el asunto. Las nuevas normas para la venta de piezas de drones podrán incluir la obtención de licencias y la obligación de que las empresas chinas notifiquen al gobierno sus planes de suministro. De acuerdo con datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, China controla casi el 80% del mercado de drones comerciales.